Gracias, Presidente. Injusticia e impunidad existen en nuestro país. Y en varios estados. Sin embargo, hoy quiero referirme a un tema que también por la magnitud no se le ha dado la importancia por lo acontecido en otros estados. Está nuevamente las madres y padres de los niños fallecidos 49 de Guardería ABC, solicitando audiencia en Los Pinos con el señor Enrique Peña Nieto. Del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano solicitamos, pedimos, como muchos mexicanos, que el señor Enrique Peña Nieto se conceda, aunque sea 15 minutos, para que los padres y las madres de los niños fallecidos de la Guardería ABC puedan exponerle sus circunstancias, sus reclamos. Ellos están aquí desde el pasado lunes en un campamento afuera de Los Pinos y los tienen atrincherados. La sociedad civil, los periodistas, no han podido acercárseles. Este es un tema igual de importante como muchos que pasan en nuestro país. Muchas gracias.